A PESO A PANTANO A PESO A PANTANO Te lo mereces, por tu patético intento de desobedecer mi regla Nick, escucha, yo creo... Cuando ordené que mataran hasta el último licántropo, yo esperaba que se hicieran a un lado y dejaran que la masacre fluyera Deliciosamente democrático de tu parte ¿Lo reconoces? Tal vez no, han pasado mil años desde que lo viste por última vez en manos de nuestra madre El anillo lo tenía uno de los muchachos lobos, cuya extinción acabas de ordenar Naturalmente lo interrogé Habló de una leyenda, una leyenda donde hace mucho tiempo Uno de sus jefes era el padre de un niño con una bruja muy poderosa Su mitología dice además que este niño, un hijo, sería más tarde transformado en algo que ese clan nunca antes había visto Un vampiro y un licántropo Intentamos hacer las paces Encontramos restos de tu familia Un rastro hacia tu verdadero padre Y lo salvamos de ser masacrado a manos de los vampiros que tú dominas Nicklaus, tus ambiciones se pusieron delante de esta familia demasiado Te ruego, por favor Vuelve a casa ¿De qué casa hablas? Esta patética sustituta Escucha, a pesar de todas sus dudas, todos los intentos por frustrarme, yo recuperé nuestro verdadero hogar Recuperé la ciudad entera ¿Tienes la audacia de presumir tus victorias cuando la madre de tu hijo sigue estando prisionera? Todo se reduce a la bonita lobita, ¿no es así hermano? Ya basta, paren los dos Aunque esto sea lo que tú dices que es Ya me cansé de la familia Que dura para toda la vida ¿Por qué iba a querer más? Ah, bien Estás despierto Tengo que pedirte un favor Estoy rezando por los muertos Solicito un moratorio en favores para el rey Creo que este te gustará Implica ayudar a personas que necesitan protección ¿Y de quién se necesitan proteger? Dime De mí Escucha, recientemente ordené la masacre de un grupo de vagabundos en el pantano Y resulta que pudo haber sido muy apresurado La cosa es que si los vampiros descubren que los estoy protegiendo No lo entenderán bien Creo que puedo arreglar algo Con una condición Por su propio bien Creo que es tiempo que mi sobrina salga de la ciudad ¿Por qué no puede ayudar a las becas en la ciudad? ¿Por qué no tiene acámin de la ciudad? Pues ahora se está pensando en el bloque de la ciudad No se está pensando en el bloque de la ciudad ¿Por qué? Se eruca la asimil desk Es el caso de la ciudad